Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. A continuación, Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Monseñor Abelardo Mata es hospitalizado por complicaciones en su salud. Anuncia la aplicación de vacunas contra el COVID para mayores de 30 años. Tengo hambre. Las palabras del dirigente estudiantil Lester Alemán, preso político del régimen. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 10 de septiembre de 2021. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado considera que los cargos que le imputa al régimen orteguista son risibles y sacados de la manga. El ganador del premio Cervantes reveló que su novela titulada Tongo Lele no sabía bailar, que retrata los acontecimientos de 2018, fue retenida en aduanas desde hace 10 días, lo que fue el detonante para que saliera a su segundo exilio. Advirtió que es la primera vez que un libro suyo es prohibido en Nicaragua y la amenaza que pesa contra él es una venganza por ser un escritor. El embajador de México en Nicaragua, Gustavo Cabrera, se defendió ante los ataques del régimen Ortega Murillo, señalando que no ha realizado acciones injerencistas ni tiene la intención de generar conflicto alguno. El diplomático hizo la aclaración a través de su cuenta de Twitter horas después que la Cancillería del régimen le enviara una acalorada carta en la que acusa a México de entrometido y servil de Estados Unidos. La causa del roce diplomático es aparentemente porque Cabrera compartió en la red social las declaraciones del novelista Sergio Ramírez en las que denuncia la persecución del régimen en su contra. El obispo emérito de la diócesis de Estelimo, un señor Juan Abelardo Mata, se encuentra internado en un hospital debido al deterioro de su salud, detalló Monseñor Rolando Álvarez, administrador apostólico de esa diócesis. En la misiva, la iglesia le pide a su feligresía que oren en todo tiempo y que estará informando regularmente sobre la evolución del líder religioso. El 20 de septiembre inicia la vacunación contra el COVID-19 para las personas de 30 años a más, aseguró la presidencia, el objetivo de inmunizar al 32% de la población al 9 de octubre. El anuncio llegó en medio de un repunte de casos y la promoción de actividades masivas por parte del régimen. Además, a partir de este viernes inician las largas vacaciones para los trabajadores del Estado, que durarán 10 días y advierte posibles contagios. Tenemos entre 30 años y hacia arriba 2 millones 800 mil ciudadanos y es la población meta los que vamos a vacunar, Dios mediante, en la medida en que siguen llegando las vacunas, que agradecemos profundamente. En estos próximos días se van a recibir más vacunas, Dios mediante, son casi 200 mil vacunas, los que estaremos también, Dios mediante, recibiendo en los próximos días y luego más, también Dios mediante, en la próxima semana y entonces vamos a alcanzar con toda seguridad, encomendados a Dios, como es nuestra costumbre y nuestra cultura, vamos a alcanzar un total de, por lo menos en esta primera fase, con lo que tenemos en este momento en el país, alcanzamos la cobertura de casi un millón de personas vacunadas. La Fiscalía acusó al gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Fulman Chamorro, por el delito de lavado de dinero. La acusación formal se presentó el jueves 9 de septiembre, 26 días después del arresto arbitrario del directivo del medio de comunicación, mientras el régimen mantiene ocupadas las instalaciones del diario, en un contexto de persecución contra la prensa independiente. La Fiscalía también indicó que los opositores y presos políticos Roger Reyes y José Alejandro Quintanilla, conocido como Alex Hernández, fueron acusados como presuntos coautores del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Este día se llevaron a cabo las secretas audiencias preliminares en su contra. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. La economía de Nicaragua crecerá entre un 5 y 7% en 2021, después de tres años seguidos con números negativos, informó el Banco Central. Entre los sectores con mejor comportamiento hasta el primer semestre, se encuentran el de explotación de minas y canteras con un 55% de crecimiento, seguido de construcción, industria manufacturera, comercio y pesca y acuicultura. ¿Realmente Nicaragua se está recuperando del impacto de la pandemia y la crisis sociopolítica? El economista Enrique Sáenz nos explica el alcance de estos datos. Sí, la economía se puede ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de las estadísticas y desde el punto de vista de las realidades de la gente. Desde el punto de vista de las estadísticas, las estadísticas se estiran o se encogen, pero aún asumiendo como verdaderas las estadísticas del Banco Central, esas estadísticas que tienen que ver con remesas, con las proyecciones de crecimiento económico, es decir, con indicadores de carácter macroeconómico, hay que contrastarlas con las realidades de la gente, ¿verdad? Que no son estadísticas, sino que son realidades. Porque la economía solo tiene sentido si mejora las condiciones de vida de la gente, esto es el empleo, el ingreso, las capacidades, el costo de la vida, etc. Y cuando uno observa los datos del mismo Banco Central y del INIDE, que son las dos instituciones oficiales, ¿qué se encuentra? En primer lugar, lo que se encuentra es, en materia de empleo formal, que, y cualquiera puede ver las estadísticas del Banco Central, que en los meses de junio, julio y agosto, los afiliados al INSS fueron menores que en mayo. Y esto, estamos hablando del empleo formal, es decir, que ese presunto crecimiento económico o ese crecimiento económico estadístico no está generando mayor empleo formal. Porque, repito, de acuerdo con el Banco Central, en junio, julio y agosto, que acaban de publicar las cifras, el número de afiliados del INSS fue menor que en mayo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se explica que haya crecimiento económico y menos afiliado al INSS? Lo segundo, y uno también, estos son estadísticas del mismo Banco Central, aparece como, de manera sostenida, en los últimos más de seis meses, a lo largo de todo este año, los salarios reales de los trabajadores de la economía formal se han deteriorado mes con mes. No ha habido un solo mes en que haya, se haya registrado alguna recuperación en los salarios reales de los trabajadores de la economía formal. Y entonces, uno se pregunta, ¿cómo es este crecimiento económico estadístico que no mejora la capacidad adquisitiva de los trabajadores de la economía formal? La pregunta, si uno pudiera preguntarle al presidente del Banco Central, es que explique qué tipo de crecimiento económico es este que ni crea empleo ni genera mayor poder adquisitivo para los trabajadores de la economía formal. Y enfatizo esto de la economía informal porque uno, si los de la economía informal están en condiciones más vulnerables que los trabajadores de la economía formal, uno tendría que concluir que esta situación en materia de empleo y poder adquisitivo es peor para los trabajadores de la economía informal que según las cifras del gobierno son la mayoría de la fuerza laboral nicaragüense. Y en este sentido, uno podría también, basándose en las cifras oficiales, analizar la canasta básica. A lo largo de estos, de este tiempo, de estos ocho meses, entre diciembre y agosto, el costo de la canasta básica en agosto es 750 Córdobas más que en diciembre. Si consideramos que que los salarios reales no han crecido y que la canasta básica ha tenido este aumento, tenemos que deducir que si no hay más empleo, no hay mejores salarios y hay un aumento en la canasta básica, pues los niveles de pobreza han aumentado. En consecuencia, la pregunta es ¿qué tipo de crecimiento económico es este que no mejora los indicadores de pobreza, que no mejora los indicadores salariales y que no mejora los indicadores de empleo? En consecuencia, que no mejora las condiciones de vida de las familias. Consultamos a nuestros lectores qué les parece las cifras positivas presentadas por el Banco Central y si percibe una mejoría en la economía de su hogar. Aquí, sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Pero qué economía, si cada día uno come menos, los frijoles están más caros, todo está más caro, la ropa más cara. Qué economía, eso es una gran mentira. Si aquí, si antes me comía una libra de arroz con frijoles y mi pollito a la semana, ahora ya no me la como, solo arroz y frijoles. Y si acaso lo acompaño con cuajadas, si acaso, o un huevito. No, hombre, esto no es economía, si es que nos estaban morendo de hambre, por eso muchas personas se quieren ir del país y nos estamos yendo ya. Cabe recalcar, verdad, que la mayoría de mis amigos están sin trabajo. Otros buscan cómo vender así camisetas, que vender gorritas, cosas de ropa usada en las redes sociales. Siendo licenciados, siendo ingenieros, no hay trabajo, no hay trabajo para esta sociedad. Los chavalos la estamos pasando mal y los pocos que tenemos trabajo, estamos manteniendo el gobierno, nos están quitando mucho dinero de ese IR y ese seguro. ¿Seguro para qué? Yo me enfermé del COVID y cuando fui al Monte España, el Monte España el primer día, dijeron que yo tenía un síndrome viral de gripe común y en la noche me enfermé muy mal. Con la economía, todos los productos, por ejemplo, yo soy electricista, los productos eléctricos subieron un 50%, los productos alimenticios subieron, los sanitarios subieron. ¿Qué te puedo decir? Un reparto de un vehículo subió. Muchísimas cosas, o sea, todo lo que esté al alcance de la vista de los nicaragüenses, todito subió. ¿Cuál es la economía? Para serte sincero, mi loco, la economía va de mal en peor, loco. Tengo 23 años, estoy cursando el segundo año de licenciatura en ciencias de la educación convencional en inglés. Y ya como va la cosa, loco, después de las elecciones, el 8 de noviembre, si el país se pone peor, creo que voy a buscar cómo emigrar del país. Entonces, ¿a qué se debe que la macroeconomía va recuperándose? Pero esto no se percibe en la economía de los hogares nicaragüenses. Y la respuesta es que el modelo económico impuesto por el régimen desde antes es un modelo que en teoría económica se conoce concentrador y excluyente. En consecuencia, si la economía registra este crecimiento económico, significa que los que están en el negocio del combustible, que los que están en el negocio de las tarifas eléctricas, que los dueños de las minas, que los dueños de los mataderos, que los dueños de los ingenios y que los banqueros, pues seguramente están recibiendo los beneficios y concentrando los beneficios de este crecimiento económico, cuyos beneficios no llegan a la inmensa mayoría de los nicaragüenses, según los datos de empleo, salario y canasta básica de las instituciones gubernamentales. Esto no ofrece, pues yo no estoy dando ningún cálculo que yo he hecho, ninguna investigación paralela que yo he hecho, simplemente he tomado los datos del Banco Central y de INIDE. Ya sabemos que Estados Unidos es el principal mercado para el sector textil, que es uno de los que ha presentado también mejoría en cuanto a las exportaciones. Sin embargo, tenemos encima la Ley Renacer, que también pone un poco en riesgo el CAFTA. ¿Cómo impactaría si se llega a aplicar la Ley Renacer y se considera suspender a Nicaragua de este tratado comercial? Sí, es una tremenda ironía que las exportaciones de zonas francas van casi en un 100% a Estados Unidos y a México y que el gobierno esté abriendo conflictos con Estados Unidos y con México, que las remesas familiares provienen principalmente de Estados Unidos y con España y que el gobierno esté abriendo conflictos con Estados Unidos y con España y que el principal destino de las exportaciones de Nicaragua sea Estados Unidos. Es decir, en ningún gobierno la economía de Nicaragua ha dependido tanto de la economía norteamericana que con el gobierno antiimperialista, entre comillas, de Ortega. porque dependen los precarios equilibrios macroeconómicos de la economía, dependen de las remesas que vienen de Estados Unidos, de las exportaciones de zonas francas a Estados Unidos y de las exportaciones de mercancía a Estados Unidos, de tal manera que cualquier factor que altere estas relaciones obviamente tendrán repercusiones en trabajadores, empresarios, productores relacionados con la economía norteamericana. Además, sí se considera que el principal socio del BID, del Banco Mundial y del Fondo Monetario es Estados Unidos y son instituciones financieras que han otorgado fondos en condiciones preferenciales al gobierno de Ortega. Hablando de eso, vemos que a pesar de las sanciones, hace poco el FMI anunció de que para Nicaragua se han destinado más de 300 millones de dólares. O sea, vemos como que por un lado Estados Unidos sanciona, pero por el otro no dejan de apoyarle organismos como ahora el FMI, a pesar de que dice que va para combatir el COVID, pero también para las reservas, para fortalecer las reservas en un régimen que ya se conoce por hacer uso de manera discrecional de los fondos. Entonces, ¿por qué vemos esta doble actuación? Sí, realmente uno de los problemas es que lo que han sido de gracias para el pueblo nicaragüense, como fueron los huracanes y la pandemia, han representado un respiro para Ortega en materia macroeconómica. Como sabemos, la legislación norteamericana establece excepciones para la asistencia de carácter humanitario, ¿verdad? Y bueno, es de carácter humanitario los créditos destinados a la pandemia y a los huracanes, que para Ortega fueron un respiro, ¿verdad? Entonces, es una desgracia que la desgracia de los nicaragüenses se traduzca en un respiro para el régimen. Pero esto se podría acabar muy pronto, ¿cree usted? Si el régimen continúa con esta persecución política, por ejemplo. Bueno, en realidad a mí no me gusta especular. Basta con citar los hechos actuales para darse una idea de cuál es el contraste entre las proclamaciones triunfales de las autoridades del gobierno y las realidades que los mismos datos del gobierno expresan sobre las difíciles circunstancias que atraviesan la gran mayoría de las familias nicaragüenses. Y no solo los pobres, ¿verdad? Sino que en esto van los sectores medios, microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios. No solo estamos hablando de los trabajadores. Bueno, muchas gracias, don Enrique. Muy amable. Bye, pues. Bye. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. La situación del líder estudiantil Lester Alemán alertó a los defensores de derechos humanos luego que el abogado del preso político revelara que el joven presenta un completo deterioro en su condición física y psicológica y sufre hambre en las celdas del régimen. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó enérgicamente las torturas contra el también miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense. El CENIT calificó el trato de cruel, inhumano, degradante y hasta tortuoso y responsabiliza al régimen por lo que pueda ocurrirle al joven. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.